Daría lo que fuera con tal de que mis padres no tuvieran que volver a conocer la pobreza. Decía que un día iba a comprarles un Cadillac. Dos Cadillacs. Algunos querían meterme en la cárcel por cómo me muevo. ¡Esos neoyorquinos no van a cambiarme! Elvis, 24 de junio, solo en Cines.